Sean todos bienvenidos al resumen semanal de noticias de Cienfuego a Fuego.net Mujer pierde la vida en el cementerio de Navarrete Bienvenidos a su canal de noticias Cienfuego a Fuego.net con las mejores informaciones Tras varias complicaciones médicas, luego de haber tomado hace varios días una sustancia venenosa en el cementerio municipal Villavisonó, mejor conocido como Navarrete En el día de hoy perdió la vida la joven María del Carmen de Vargas de 30 años La misma había tomado la fatal decisión en el cementerio municipal Específicamente frente a la tumba de su fallecido esposo Según informaciones, este había fallecido hace un tiempo Por lo que desde ese entonces la joven se encontraba en estado de depresión Lo que la llevó a tomar la fatal y lamentable decisión Tras el acontecimiento, personas que se encontraban en el Campo Santo Auxiliaron a la dama y llamaron al sistema de emergencias al 911 Los cuales la trasladaron al hospital José María Cabral Ibaez Donde permaneció con vida hasta el día de hoy Donde permaneció con vida Paz a su alma Buenos días señores Exclusivo para Cienfuegos Pueblones Aquí en la iglesia de Santa Marta Está el camión de bomberos que van a donar aquí Hace un año y algo surgió la idea del padre Javier De formar un patronato en Santiago Oeste Y hoy contamos con la primera parte que es un camión de bomberos Con todas las condiciones Junto a la Paz López de Santa Marta hemos querido Con fondos propios de los mayoritarios y minoritarios De empresarios de aquí Fueron que compraron el camión Patronato de empresarios de Santiago Oeste Donan camión de bomberos Y equipamientos para el distrito municipal Bienvenidos a su canal de noticias Cienfuegoafuegonet con las mejores informaciones El patronato de empresarios de Santiago Oeste Donó al recién creado cuerpo de bomberos De dicho distrito municipal Un camión de bomberos marca Grooming Así como también equipamientos Ambos valorados En 41 mil 500 dólares Dicha acción se ha ejecutado con la prima intención De fortalecer las estructuras de nuestras instituciones de socorro Así como también para estar preparados Ante cualquier eventualidad El acto se oficializó en la parroquia Santa Marta de Cienfuego Con la bendición por parte del padre Javier Valle Quien es el mentor del patronato Y de las ayudas ya mencionadas Este patronato empresarial Cuenta con más de 30 miembros activos Mientras que la directiva está conformada Por las siguientes personas El señor Roberto Espinal José Bautista Neno Juan Sánchez Niño Cambio José Jaques José Pérez Domingo Reyes Berta Burdier Miguel Infante María Altagracia Aibar Y por último y no menos importante El padre Javier Valle Como asesor y mentor del mismo Buenos días señores Exclusivo para Cienfuegos Fuegonet Aquí en la iglesia Santa Marta Está el camión de bomberos que van a donar aquí La iglesia Santa Marta Hoy miércoles Miércoles 31 Como pueden ver Aquí en la parroquia Santa Marta Que ya está Pepleta de militares Guardias Y personas más de aquí Comunicadores Compañeros De Santa Marta Aquí de San Lorenzo Que hoy es la entrega De este camión de bomberos Sigue llegando Personas importantes aquí Un evento que se va Totalmente equipado El camión de los bomberos Aquí donado A la parroquia Santa Marta Del municipio de Santiago Oeste Aquí En San Lorenzo Junto a la parroquia Santa Marta Hemos querido Con fondos propios De los mayoritarios Y minoritarios De empresarios de aquí Fueron que compraron el camión Ha pasado mucho siniestro exactamente Y muchas veces los camiones El que estaba No daba abasto A veces se quedaba Por mitad del camino Yo tuve que salir En conjunto Con otra persona A auxiliar Entonces era un dolor Que había Y el empresario dijo No Hay que empoderarse de esto Y poner Y trabajar en conjunto En mayoritario Y en minoritario Eso es lo bueno Que esto ha servido Para unificar A todos los empresarios Para dar apoyo A algunas necesidades Que tienen algunas instituciones aquí Y de tal manera No hemos unificado Porque Aquí pasan a veces Siniestros En las cuales No hay como responder A la realidad Que se presenta Santiago Oeste No tenía unidad Para dar respuesta Y eso fue lo que hizo Que el empresariado Se motivara Para que hoy Más de 300 mil personas Cuenten con un vehículo Moderno Y equipado Para dar respuesta José Reynaldo José Reynaldo Bautista Doneno Bienvenido Buenos días A todos Los presentes Autoridades Aquí De cada institución Al director Al director Del distrito De Santiago Oeste Edibay Buenos días A todos De antemano Queremos felicitar Al padre Javier Por La iniciativa A este gran proyecto Como ustedes saben Algo que viene Algo que viene a contribuir A la necesidad De nuestro sector Santiago Oeste Quiero felicitar A todos los que hicieron Sus aportaciones Desde pequeñas Hasta grandes Todo tiene un significativo De querer Hacer las cosas Y Y darse Al interés De De este gran Proyecto de necesidad A nuestro sector Al presidente Del patronato De empresarios De Santiago Oeste El señor Roberto Espinar Muy buenos días Personalidades Al síndico Del distrito Edibay Y con ello Todos los regidores A nuestro Querido área De la defensa civil Y toda la persona Que se encuentra aquí El sector empresarial Que Hace un año y algo Surgió la idea Del padre Javier De formar un patronato En Santiago Oeste Inmediatamente Formamos Una directiva Y nos pusimos A Ver Cuáles eran las necesidades Y cuáles eran los sectores Que más se necesitaba Aquí En la comunidad En eso Elegimos El cuerpo de bomberos Policía nacional Hospital Y Defensa civil Bien Como ustedes están viendo Ellos son Nuestros bomberos Ese es el equipo Que tenemos señores De nosotros aquí Ponte por aquí Venga Venga Osevelo Aquí está Equipado Y ya Trabajo ordinario Esos son nuestros Bomberos Fuerte aplauso Para ellos Nuestro camión Para Parroquia Santa Marta Y también Del canal 40 Fuego TV Marcos Álvarez Álvaro Rodríguez Y demás Mil gracias Por hacer posible Esto ¿Qué opinan Del avance De nuestro distrito Gracias a los empresarios Y al padre Javier Valls No se vayan Sin dejar su opinión Sigan con nosotros Haciendo Fuego a Fuego Net Con las mejores Informaciones Recuerda Si te gusta Nuestro contenido Apóyanos Suscribiéndote A nuestro canal Activa la campanita Comenta Comparte Italia Si que se ahogó Si que se cayó En una cubeta de agua Que descuido ¿Cómo va a ser Que no van a estar pendientes Habiendo una cubeta de agua Yo me voy a trabajar Y lo debo ahí Creyendo Que me lo están cuidando bien Niño de un año Muere ahogado En un centro de cuidado Infantil Bienvenidos a su canal de noticias Haciendo Fuego a Fuego Net Con las mejores Informaciones Un niño de apenas un año Un niño de apenas un año de edad Falleció en la mañana de este viernes A consecuencias de asfixia por inmersión Tras a supuestamente caer Dentro de una cubeta de agua Momentos del triste acontecimiento El infante era cuidado en un centro de atención integral a la primera infancia de los denominados caipi en la ciudad de San Francisco de Macorís El niño respondía al nombre de Michael Smith de Castro Álvarez Mientras que su madre la joven Kaileni Álvarez mostró indignación por el centro de atención Ya que esta pensó que era un lugar de confianza donde prestaban atención a los infantes ¿Qué le informan? ¿Qué le informan? Le informaron ahora que fue que se abogó Diga una punta En el caipi, en el caipi Ahora estamos tranquilos de investigar que juega la caipa y juega y despuido a que hubo por tener los empleados Supuestamente el que le cayó Es empleado Hay una cuchera de abajo ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se llamaba mi nombre? Michael, es mi nombre Ay Dios mío Ay mi única muchachita Ay mí única muchachita Ay Dios mío Ay Dios mío Mi muchachita Ay Dios Ay Dios mío Ay Dios mío Ay, mi único hijo, ay, mi único hijo, ay, mi único hijo, ay, mi único hijo, ay, Dios mío. Ay, me lo quitaron, me lo quitaron, me lo quitaron. Dios mío, mi único, mi chiquito varón que tengo, me lo quitaron. Ay, me quitaron mi hijo, me lo quitaron, Dios mío. ¿Qué edad? Iba a cumplir dos años en noviembre. Ay, Dios mío, mi muchachito tan chiquito. ¿Qué pasó en las dadas del cambio? Dice que se ahogó, que se cayó en una cubeta de agua, que descuido. ¿Cómo va a ser que no van a estar pendientes habiendo una cubeta de agua? Yo me voy a trabajar y lo debo ahí creyendo que me lo están cuidando bien. Con mi mente tranquila de que mi hijo va a estar bien y me llaman. Y me dicen que mi hijo está aquí en el hospital y cuando llego lo encuentro muerto. Ay, mi hijo, Dios mío, mi hijo, lo mataron. Ay, mi hijo era muy vivito. Si hubiera sido una cubeta, él se había defendido porque él sabía mucho. Él sabía mucho, no fue en una cubeta, eso fue un descuido muy grande con mi hijo. Y yo quiero que me expliquen, que me digan qué fue, cómo fue que me dieron morir a mi hijo. ¿Cómo fue? Ay, Michael. Mi hijo se llamaba Michael. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles del hecho, mientras que el cuerpo sin vida del menor fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y nací del Hospital Público de la Citada Ciudad. Y ustedes, ¿qué opinan de esta triste y lamentable historia? No se vayan sin dejar a su opinión. Sigan con nosotros, haciendo fuego a fuego net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Paz a su alma. Privado de libertad es ultimado. En la cárcel de Raffaei. Bienvenidos a su canal de noticias, Cienfuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. En la tarde de este viernes, en un confuso incidente registrado en el centro de rehabilitación Raffaei Hombres de esta ciudad de Santiago, fue ultimado un recluso identificado como Henry Sánchez de 35 años, donde así lo confirmaron varios familiares que se presentaron en el lugar y se apostaron en la entrada de dicho centro penitenciario. Según informaciones del lugar, este se encontraba de castigo en la famosa plancha, donde otro compañero de celda de nacionalidad haitiana y aún sin identificar, le provocó las heridas que le produjeron la muerte. Ahí lo que, ahí está, lo ha rido toda la vida. Ahí dicen que son los presos que viene a ver con la misma policía que lo mataron. Yo no creo que ninguno se ha desgraciado. Mira ahora de qué país, ¿qué se murió? Que lo mataron allá. ¿Cómo fue que lo mataron? ¿Cómo lo mataron? Se no me hace bien ellos allá dentro. ¿Cómo te llamaron, Morena? Yo estoy aquí. Morena. ¿Tú tienes una familia de tuyo? Sí, es hermano mío. ¿Quién es hermano tuyo? Henry Sánchez. ¿Quién es Henry Sánchez? El preso que estaba ahí que lo mató a un aldeano. ¿Un aldeano mató a la mano tuya? Dicen ellos, recuerdo el aldeano que te lo mató, porque yo tenía una discusión, porque fue una fuga. Entonces, porque yo tenía el máximo. Yo allí estaba a las 3 y media con él. Aquí, yo vine a visitar. A gente. Hace mucho tiempo que me vienen diciendo que está ahí, y le han cogido con él, y a él, policía también, y que lo matratan a él, también. Y yo me quedaba siempre callada, y que para que no lo quiera matratar, para que no se encuentran problemas. Porque el que estaba ahí era él, no yo, porque yo fue afuera, y ahí en qué es el problema. Si eso es una crisis. ¿Cómo se llamaba su hermano? Sí, es un instante. ¿De qué edad? Tiene 35 años. ¿La condena que tenía? 30 años, por una muerte, pero también, ¿De dónde son ustedes? Ay, con nosotros, de la sabiduría, porque vivo aquí en Pekín, y nosotros como ahora estamos. ¿Entonces qué le dicen ahí de su hermano? ¿Qué le dicen? Ahí me voy a llamar a uno, ni siquiera. Fue porque a una vecina la llamaba, y la vecina me lo dijo a mí. Y uno fue saliendo de boca en boca, porque ni de ellos. Esto debe saber el número de uno, porque yo todavía, ellos saben que yo no he ganado, porque yo vine allí y siempre venía a visitarlo ahí. ¿De qué manera le quitan la vida a su hermano? Dicen que fue una puñada o dos puñadas, que sé. ¿Qué edad tiene? Yo no le he visto toda la puñada. Ahí, ni la cara, ni la tabla. ¿Qué tiempo tenía su hermano aquí ya? Ya tenía un joven. Ya estaba ya, ya está, a 30 años. Ok. De mi nombre suyo, dame a favor. Hola Álvaro. Bueno, usted va por un tiempo, no por tiempo que él. Y ahí no tenían privado de su libertad. Y si él tenía ya más de 30 días, y dentro no, no me hagas señas, que yo lo voy a decir. ¿Qué así? ¿Usted está diciendo que es así, mi amor? No es hasta. O yo estoy de adentro y yo estoy de eso así. O 30 días, simplemente saben decir, ya lo mataron. Y ayer solamente saben decir, lo mataron. Ninguno, el director, nunca nos da la cara. Siempre lo maltrataban. Y tenía más de tres meses, más de dos meses, digo. Metido en máxima. Cuando él no hizo nada malo, simplemente porque en la celda que estaba, se iba a escapar uno. Y lo metieron ahí, sin ninguna justificación. Y yo considero que si una persona la meten a una seguridad máxima, o la mueven de su celda, tienen que notificarse a los familiares y ellos no se lo notifican. Es tanto así que si lo mataron, como dicen ahí dentro, no nos han llamado todavía, hasta ahí soy de donde enteramos. Porque con ustedes hoy ahí nos llamaron y nos dijeron que ellos lo habían matado. Tengo raza llamando y llamo, y solamente me dicen, llamen en cinco minutos. Y eso no es justo. No es justo. Desde ahí ya me han dicho que ya tenemos tiempo en la maltrata. ¿Por qué le han invitado a ver? Lo condenaron a 30 años por una muerte que fue inclusive que ni él mismo fue quien mató a la persona. Y le hicieron un expediente larguísimo, ahí le echaron 30 años. ¿Qué tiempo tiene? Que él tenía como 8 años. ¿Y qué tiempo tienen ustedes que no se comunicaban con él? Mi mamá vino ayer. Ella vino ayer. Oye, por lo tanto. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan del desenlace de esta historia en este centro penitenciario? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros así en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta el contenido que realizamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias Haciendo Fuego a Fuego Net. A continuación, les mostraremos un alcado en el cual se vieron involucrados un conductor y un miembro de la Policía Nacional en un hecho registrado en el municipio de Salcedo de la provincia Hermanas Mirabal. ¿Cómo estás? Graba, graba. Déjame permiso. Ponte para allá. Ponte para allá. Ponte para allá. Ponte para allá. Ponte lo que usted quiera. Yo tengo mis papales con mis cosas legales. Graba, ven, graba, ven para que grabe, ven, pero ven para que grabe, ven que no escucho. Pero, ¿por qué usted me está parando? Dígame ahora, comandante. Dame tu documento y la... ¿Qué infracción? ¿Qué infracción yo cometí? La que usted está diciendo dame los documentos del vehículo. A ver, yo lo voy a dar. Todos los documentos. Miren, el seguro. Eh, Juaco, pide la batería. Licencia. Bueno. Licencia. Deja ahí, licencia. Déjame los documentos del vehículo. Vea la matrícula. ¿Qué más usted quiera? Ahí están todos los documentos. Juaco, compre la batería, compre la batería. Y los pies la batería ahí. Abra atrás. Está abierto. Aquí abre. Ok. Ahí abre. no no vamos a revisar el agua yo quiero ver que yo le voy porque la de eso está aquí en el teléfono estamos en el momento que la policía me está parando sin ninguna razón yo tengo todos mis documentos de mi vehículo no pago nada ilegal yo tengo parada pero yo le estoy diciendo pero tú me harías de manera temeraria porque yo estoy parando hace rato porque tú no te paras pero qué manera usted es temerario pero estoy diciendo que usted me está hablando como que usted me va a matar sacando pistolas tengo que venir de agente que usted cree yo soy ningún pariguay abre aquí no, pero el tigre no, 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 no Estaba muy legal, comandante. Estoy seguro. Estaba legal. Mira, pero graba bien. Cuando seguro vencido. Vamos al cuartel. Busque el otro seguro. Venga, vamos a buscarlo. Esa jugada tiene su seguro legal. Por eso mismo. Si usted me lleva para el cuartel. Si usted me enseña que está legal ahora. Está vencido. Si está vencido, como te lo enseñé ahí en tu cámara. Si está vencido. Está vencido. Ok. Se equivocó. Véjalo ahí. No. Yo no soy ningún pariguayo. Yo ando legal. Vamos donde usted quiera. Yo no ando ilegal, patrón. Terminamos. ¿Qué opinan ustedes? Sigan con nosotros. Haciendo fuego a fuego net. Con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Activa la campanita. Comenta. Comparte. Dale like. Paola. Toma. Toma. Pasar. No. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! En el hecho también resultó herido el señor Isidro Núñez de 62 años, quien es hijo de la mujer y también tío del ingresor. Mientras tanto, que el agricultor ha sido identificado como Félix Núñez, quien resultó herido por una multitud de la comunidad, luego de haber cometido el crimen. El mismo se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl de la citada provincia. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! y él tenía como un problema que no podía trabajar y siempre vivía como aburrido y cosas así y nosotros le hablábamos y le decían tranquilo porque aquí no le faltaba comida y mamá lo tenía aquí para que tú sabes si necesitaba para recortarse y cosas así ella le daba tu sabes y violento de una macheta en la mano a ella le dieron cuatro galletas y a otros hermanos perdón a los dios no dios no lo va a pedir más Dios no la perdona la comunidad que fue lo que te decían que la comunidad no supo hacerlo porque tenía que tener valor y matarlo y sin darlo sin darlo yo espero que la juventud vean esto y que los que andan en eso piensen las cosas que una madre, una madre, una madre es sagrada y no deja ser llevadas los vicios usted le conocía a la señora de la comunidad una señora seria mi nombre es Joano Rosario ¿y usted? Lucia María Paredes ¿cómo era la señora? era buena una mujer seria trabajadora para que deje a aquel a aquel a estos sumales para que las familias que lo viven se penden en carrera ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esta triste y lamentable historia? No se vayan sin dejar su opinión Sigan con nosotros haciendo Fuego a Fuego Next Con las mejores informaciones Recuerda, si te gusta nuestro contenido Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal Activa la campanita, comenta, comparte Dale like Paz a su alma Saludos, bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de informaciones Sin Fuego a Fuego Next En la tarde de este domingo En la avenida Estrella Sadalá Próximo a la entrada de Cerro Alto Prensa y trata de impedir la libertad de comunicación Cuando este solo debería dignarse a realizar su trabajo Acidente de la estrella Sadalá Pero ustedes, la situación Que ocurrió aquí en la estrella Sadalá El carro de la calle Y, dando la cruz roja como la... La DSC, los bomberos están tratando de sacar una de las personas aquí Pero hasta el momento Pero hasta el momento creo que solamente hay heridos Aquí está, señores, está toda la defensa civil de bomberos Tratando de realmente sacar varios heridos Hasta el momento son las personas, solo personas heridas Ocurrió aquí en la avenida Estrella Sadalá ¿Qué fue la situación que se dio con este accidente? ¿Cuánto ha herido? ¿Cuánto ha herido? ¿Cuánto ha herido? ¿Cuánto ha herido? Cuando llegué, ya habían sellado una parte Ok Esto es la avenida Estrella Sadalá con... Presta la esperanza Presta la esperanza Presta la esperanza El momento es... Cruz Roja Le está dando asistencia Sobre el... El carro... Mamey El carro... El carro... Este accidente aquí en Estrella Sadalá En el semáforo de Cerro A ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de todo este acontecimiento? Sigan con nosotros Así en Fuego a Fuego Net Con las mejores... Informaciones Recuerda, si te gusta nuestro contenido Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal Activa la campanita Comenta Comparte Dale like Sean todos bienvenidos Al resumen semanal de noticias De Cienfuego A Fuego Net Comenta 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 Comenta